hola bienvenidos a mi cocina yo soy carla y en el vídeo de hoy vamos a preparar una riquísima salsa brava para ello necesitamos los siguientes ingredientes también os dejaré los ingredientes en la cajita de información tres cucharadas de aceite de oliva dos o tres cayenas una cebolla mediana cortada en trozos sal media cucharadita de pimentón dulce media cucharadita de pimentón picante 500 mililitros de tomate frito vamos a calentar primero el aceite las tres cucharadas de aceite vamos a agregar las cayenas añadimos la cebolla que está en trozos y vamos a ir moviendo a ver cómo nos queda nuestra salsa brava natural casera agregamos la sal para que la cebolla vaya soltando el agua vamos a ir moviendo y vamos a esperar que se ponga doradita bueno ya tenemos media doradita la cebolla vamos a apagar el fuego y agregaremos el pimentón picante y el pimentón dulce y vamos a añadir el tomate frito ponemos el fuego a la mitad yo en este caso lo he puesto en el cinco vamos a dejarlo durante cinco minutos que se vaya mezclando todo bueno pasado los cinco minutos ahora lo vamos a pasar a nuestra batidora y la vamos a triturar bueno pues ahora vamos a triturar nuestra salsa una vez que tenemos la salsa triturada vamos a pasarlo por el colador para que nos quede un poquito más fina y mirar así nos ha quedado nuestra salsa brava espero que lo podáis preparar y me comentéis si os ha gustado bueno ya sabéis si os ha gustado darle un like compartirlo con vuestros amigos suscribirse en el canal por aquí y por aquí voy a dejar los vídeos de las recetas anteriores nos vemos en la próxima receta adiós 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 adiós